siendo hincha es muy doloroso la orden de Silvio Truco ya se está jugando en Santa Fe de la Veracruz parte el pelotazo, movió New Soul Boys llega Aguirre Vanega hizo filtrar el pase, rebota en Pitón el rebate de Aguirre a las manos de Nicolás Campisi Uruguayo o a Formica también o al gato Formica, si Martino va el zurdo el toque para el Berbanega, habilitado Martino le queda el gol al Colo Ramírez Ramírez, gol GOOOOOOOL 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 Añuel el Colo Ramírez Martino que se fue al ataque mejor asistencia de Vanega y señoras y señores, el Colo Ramírez no dudó a los 7 Nubles, 1 Unión 0 es un golazo el pase, la asistencia casi de taco brillante adelantamiento partiendo por sorpresa de Martino luego un gol a 4 toques y una definición que profesional del ruso pitón de Bruno para Mauro centro de Mauro se queda Macaño la meten al medio el Toro Morales la encontró en el camino Macaño pobre Toro ¿no? ¿cuántas chances tuvo de que está en unión? va el remate de afuera gol gol Ramírez gol gol de Nubles se equivocó Campisi la cancha le jugó una mala pasada parecía que venía el empate Aguirre buen amago Aguirre y el centro se pasan todos le queda menda saca el arco por momentos cuando ataca a Nubles es un paseo silbido para los jugadores de unión lo está ganando y un solo con los goles del Colo Ramírez Nubles está ganando Antatengue 2 a 0 bueno rara vez dicen el pueblo y comienza el segundo tiempo bueno veremos si es una línea de 3 y Paz va de 4 le cuesta mucho llegar a a línea de gol a posición de gol Gamba la aguanta Gamba Balboa Balboa buscó el arco mirámos le picó y la encontró Macaño son esos piques peligrosos el centro que va de Mauro Pitón saca de cabeza May Pitón de volea Macaño estamos en el mismo momento May manega May el rebote Ramírez la mano de Campini y se equivocó la salida Mamay las dos piernas de una manera formidable lo bueno de Diego Martínez prefirió Juan Ramírez antes que Banea la pelota la tiene Martínez va Ángel Amago y eso que fue Martínez y el centro le queda el tercero al Colo gol 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 NV color 99 para mí se cae solo Ángelo Martino y manda el centro cayéndose ahora también lo que es estar Patanda el jugador que más le gusta la dejaron ahora para Domina Gamba para descontar del blanco gol gol Nurión de Santa Fe Mateo del Blanco en la segunda de derecha claro Zurdo short la robó Corbalán Balboa ah no querido Rocky a las manos del arquero Mateo del Blanco cuando el árbitro Silvio Estruco apunta hacia el cielo y marca el final del partido Silvido de los hinchas de Unión ha ganado Nules que tiene puntaje ideal en el campeonato quien sabe de fútbol mira todas las ligas quien sabe de fútbol las mira en Fanatis Silvido Silvido